Hoy es miércoles 1 de noviembre, ya casi se va el año y quiero interpretarles una canción de un compositor muy famoso latinoamericano muy importante en nuestra música, murió hace muchos años pero creo que su música sigue vibrando su nombre era Nino Bravo y yo me crié escuchando esa música porque a mis padres les gusta mucho su música a mi también me gusta mucho esta canción es de estas canciones generacionales que tienen letras que no pasan nunca y a ver que les parece a ustedes este arreglo y a ver que las personas que tienen que ver con el corazón Amén. 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 Amén.